Música De balacero llenaron la cocina y el salón De globo duro y amargo, más de un corazón Son los que antes consentían las miserias y se reían Si pisas mierda te manchas y vas marcando al andar De sangre a los corazones que allí no quieren estar Mil mentiras, consentidas Un borracho, un cerdo y un cabrón de cruel sonrisa Flores negras para la libertad Que entre el humo se escondigan Cruel, venganza, vaya que fue a contar Las más tardas mil mentiras Donamos en los diñeros los periódicos del bar Imágenes de tormento para otro funeral No lo creo, pero veo Que esto nunca, nunca, nunca va a cambiar Esa pantalla es tu día, toda la verdad Quisieron callar las voces pero no lo lograrán Mil mentiras, mil mentiras, consentidas Un borracho, un cerdo y un cabrón negro en sonrisa Flores negras para la libertad Que entre el humo se escondigan Cruel, venganza, para que fue a contar Las más tardas mil mentiras Flores negras para la libertad Que entre el humo se escondigan Cruel, venganza, para que fue a contar Las más tardas mil mentiras Un borracho, venganza, para que fue a contar Un borracho, venganza, para que fue a contar